Y lo que vemos es que abrimos la semana con un incremento de 11%, en este momento 12%, y siguiendo el patrón general de comportamiento de la epidemia, podemos suponer que terminaremos la semana con un 15 a 18%. 1% de los casos estimados son casos activos, representan el fenómeno epidémico activo. Más información www.más información www.más información.com Más información www.más información.com Más información www.más información.com 44 años de autonomía responsable.